Estamos ubicados en la feria Estación Belgrano. Antiguamente nosotros estábamos en el Lepard, hoy en día contamos con terreno propio, acá en la calle Ayayme, casi Matusoyos, fracción B. Nuestra feria consta en sí con 500 puestos, pero por protocolo hoy en día tenemos habilitados 200, tenemos el acompañamiento del municipio, como verán estamos trabajando con todos los protocolos de sanitización que nos piden, el tema del distanciamiento social, el tema del uso del barbijo, acá somos más de 200 familias hoy trabajando nuevamente, hemos reactivado funciones en octubre del 2020, porque queríamos arrancar en el tema ya con el calorcito más que nada, para evitar el tema de la aglomeración de gente y demás. La feria Estación Belgrano está ubicada en la Ayayme, está organizada por la comisión que nos toca este año nosotros, y tenemos casi 200 puestos en esta feria, es un orden de llegada, los puestos son de 3x3, con un espacio muerto de 2 metros, todos los puestos son cerrados. Es algo de feriantes, personas que vienen a vender acá, a presentar sus productos, hay gente que son artesanos, gente que revende, hay de todo un poco, ropas, artículos de limpieza, verduras, un patio de comidas donde la gente puede disfrutar de algo, comidas típicas de ciertos lugares. Dentro de todo lo que es la feria, hay de distintos sectores, donde pueden, para grandes, para chicos, hay ciertos momentos en donde pueden disfrutar de eventos. Anteriormente, antes de la pandemia se hacían eventos, hoy en día con el tema de la pandemia no se están haciendo. Quiero decirle también que acá la feria está integrada por muchas familias, muchas familias que vienen a realizar su trabajo, sus artesanías, sus ventas de muchos artículos, lo que es verdulería, lo que es tipo de todo, patio de comida también tenemos, habilitado también. Quiero recordarle que tenemos control municipal, también que es muy estricto, así que tenemos también lo que es el tema de las personas de seguridad, también tenemos personalidad de seguridad privada también, acá recorriendo lo que es los pasillos, para que esto se vea un poco más seguro, para que la gente y la familia puedan venir y que se quede tranquila, que acá puede disfrutar un día lindo así como este el día de hoy, un día soleado, disfrutar, salir con la familia, a salir un ratito de la casa, a hacer un paseo, a hacer también las compras, que a veces por ahí no alcanza, de realizar entre semana, puede venir a comer un poco, a realizar las compras, y bueno, de todo un poco, que se puede llegar a ver, ¿sí? ¿Cuántos salen los fines? ¿Cuántos salen los fines? Para comentarles, darle un poco más de información, esta es una asociación sin fines de lucro, donde está dirigida o organizada por una comisión directiva y también una comisión revisora de cuentas. Esta comisión se formó con aprobación y votación por una cantidad de socios. Esta asociación tiene más de 100 socios afiliados acá, ¿sí? En el cual se hizo por votación para elegir la comisión. Esos mismos socios son personas que son dueños, que vienen acá a vender, que son feriantes, por decirlo también, que ejercen acá su trabajo. Por ello, la comisión es la que se encarga de controlar, de buscar a los personales de seguridad, estar presente en el momento del control municipal. Fue muy difícil volver a empezar con esto. Se tuvo que reactivar por motivos a que varias personas necesitaban trabajar. La pandemia golpeó a muchos socios, a mucha gente que estaba estable acá en la feria. Teníamos un movimiento de gente normalmente buena, pero hoy en día costó mucho reactivarla. Por eso a veces los invitamos a que conozcan nuevamente cómo está el espacio. Obvio que es con más controles, pero siempre brindándole la mejor seguridad, el mejor cuidado. Es importante hoy en día tener conciencia de esto. Nuestra feria consta con todo lo que es el patio de comida. Antes estábamos con el tema de pase y lleve. Hemos logrado habilitar el tema de restaurante, o sea, tipo de restaurante, el de servirse acá, en lo cual los clientes llenan la declaración jurada, como en cualquier otro establecimiento. Y así nosotros nos quedan los datos de quienes estuvieron en cada puesto, en cada sector, consumiendo alimentos. Esto está todo controlado por bromatología. Los requisitos básicos que nos han pedido más que nada es el distanciamiento social, el tema de la separación de los dos metros entre puesto y puesto, el uso del barbijo, el distanciamiento que tenemos en el frente del puesto de venta, el cierre de cada puesto y, obvio, lo que es el pedido del DNI en el ingreso y egreso de la feria. También el horario de la feria es a partir de las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde y media. Aquí la gente entra con número de documentos. En la mañana, a partir de las 10 de la mañana hasta las 1 de la tarde, los documentos terminados 1, 2, 3, 4 y 5. Y a partir de la tarde, de 1 a 30 para adelante, entran los documentos 6, 7, 8, 9 y 0. Trabajamos solo los domingos, feriados igual, pero en domingo, sábado no. En esta pandemia nosotros trabajamos con todos los protocolos exigidos por la municipalidad y en sí nosotros siempre estamos dispuestos a mejorar la feria. Cada socio se le explicó, cada socio colabora con esto, sabe y es consciente del riesgo que se tuvo al momento de empezar. Pero hoy en día, gracias a Dios, estamos todos bien, podemos seguir trabajando y ese es nuestro propósito, que la feria vaya avanzando, regresa a la normalidad de lo que era antes. Así que los invitamos, es una feria muy amplia, donde cada persona ofrece sus productos, hay artesanos, hay gente que elabora comida, verduleros, gente que tiene mucha intención de trabajar. ¿Va a llevar aceituna, salsa casera? Así que bueno, los invitamos a todas las personas, a aquellas personas que quieran venir a disfrutar un día como hoy, a venir a pasear acá en la feria, lo cual se le va a brindar todo servicio, todo tipo de servicio acá, que podamos ofrecerle acá, y bueno, para que disfruten un poco, como se ve acá, acá toda la feria, y bueno, desde ya, así que invitarlos a todos, así que bueno, cuando quieran, pueden venir y disfrutar esta feria que es muy, pero muy atrayible y lo hacemos todos los domingos, así que, y tenemos de todo un poco, ¿sí? Ah, bien. Eso da mis 50 pesos. ¿50 pesos? Sí. ¡Gracias!